Uy, la chingada, gallo. Ahora, ¿por dónde va, tío? Tienes las botas bien perronas. Jejeje, la chingada. Mira, corre, ven, resorte, estas chicas de la macena. Fíjate que hoy es ya de banda, gallo. No de banda, de... sino de bailar. Imagínate, sangolotea esto, compadre. Sangolotea esto. Es por eso que quieres bailar. Súbete esto, compadre. Súbete esto. Me gusta bailar pegado al reino de la tambora. Jejeje, la chingada. Siempre hace la cena, gallo. Bailador. Y este, pues, ya es frade. Entonces, este, pues, es hora de que uno no es para que se la pase nomás trabajando, gallo. Uno también debe de, este, de disfrutar, este, los genes de semana, los, este, los weekends. Los genes de semana, para que me entiendan. Las genas, genas, panes, este. Légate ahorita, voy acá. O sea, una princesa. Que quiere que vaya por ella. Que es que, que, por qué. Dice que ella no sale. Que le gustaría salir conmigo. Que se siente, este, como se dice, cuidada conmigo, gallo. Entonces, yo veo que algo va a pasar hoy, gallo. Ya llevo los globetos para la gesta. Uno nomás, porque me da ya, no estoy para patronar dos o tres o cuatro. Uno. Ese, pero ven dao. Este, pues, era, siempre ven, ven alipusado, ven chañado. Ven, me eché, me eché bastante sobreantento, ¿para qué no me eché el ardillo? Y la princesa, ojalá, le ande igual de regladita que yo. Imagínate que se vayan crocs. Hijo de la chica, así no se lo perdonaré. Este, pues ni que fuera mi compa Chapanejo para andar con sus crocs. Este, pero vacina, estamos, gallo. Este, no vas al bailecito. Ahora no te hubiera mejor acostado. Hijo de la chica, tan chival vacina. Hijo de la... Me desesperan, veces, que no quieren salir, nomás quieren estar en el telejón. Este, o que les manda mensaje a la princesa. Y no, no vayas, si no vas conmigo y no te despermiso con tus amigas. Hijo de la chica, esos chivalos de hora, no, no traen nada de esta, no, si me igualito, salió bebera. Hijo de la chica, con esta villa, y ese que estaba en el centro corto, gallo. Tienes que ir. Uno no está para que lo manden. Uno está para mandar, gallo. Y no es que seamos, este, ¿cómo se llama? Este, machata, sino que así no debe de ser. Eso sí, uno exigente, pero, pues no deja trabajar la abeja. Y la abeja nomás para cocinar. Y no es que sea tampoco, pero es lo que nos toca, gallo, es lo que es así, ¿A poco las chivalas, cuántas chiquitas, sueño con trabajar, no, ellas suenan con lavar trastecitos. Y uno, ¿qué quiere ser? De grande, trabajador, exactamente. ¿Me entienden? Hijo de la chica, así nacemos nosotros. Bueno, pues este, yo me voy, gallo, este, tengo que, que, un pendentillo con esa princesa, hay que ir a, a bailar. Hijo de la chica, este, pues ya saben, mi gente, YouTube, aquí andamos, esta es la única cuenta original de Tío Chihuahua, hay para que lo sigan, nos den su comentario, su like, y suscríbanse, suscríbanse, ahí estamos, besitos a las princesas, y un saludazo para los chavales. Hijo de la chica.